En una actitud permanente de atender todas las invitaciones, pero parece que el Congreso se ha olvidado de su principal función, de legislar. Porque esta nueva administración que se instaló el 27 de julio hasta la fecha, ya estamos en septiembre, no ha aprobado ni una sola ley. Pero sin embargo ha citado innumerablemente a ministros que van dirigentes para atender. Y en el colmo de la situación, ante la imposibilidad de confrontar argumentos de nuestro mensaje presidencial de adelanto de elecciones, entonces se solicita crear una comisión investigadora para ver cómo se elaboró el mensaje. Cosa inédita, nunca antes ocurrido, ya el extremo, el colmo. O sea, querer investigar al presidente por la elaboración del mensaje. En consecuencia, vemos que estos argumentos día a día ratifican que la situación de entrampamiento es tal que se amerita esta decisión que hemos pedido que lo trate responsablemente el Ejecutivo. Adicionalmente a ello, decirles que esta actitud de intimidación en todos estos actos del Congreso, pretenden dañar al Ejecutivo, pretenden dañar al gobierno, pero no lo logran. A quien están dañando es al Perú, y eso deben tener en cuenta. Y por eso la población reacciona. La población dice, ya basta. Por eso la población, incluso a través de algunos colectivos, han convocado para mañana una movilización plenamente justificada, porque dicen, ya basta. Y en consecuencia, nosotros seguiremos trabajando. Pero tenemos que poner en alerta, tenemos que decir a la población que miren, pues esta actitud, que por favor hagamos el esfuerzo de seguir trabajando, lo va a hacer el Ejecutivo, pero también el Congreso, con estas actitudes, simplemente no hace otra cosa que justificar día a día el pedido de adelanto de elecciones que hemos hecho para salir al Congreso. Permítame una pregunta, por favor. ¿Usted cree que con estas cuatro o cinco comisiones fiscalizadoras que plantea el Congreso está intentando dinamitar el proyecto de adelanto de elecciones? Esa como primera parte de la pregunta. ¿Cuál es su opinión? Y la segunda, ¿qué piensa usted de quienes señalan de que usted está cegado por las encuestas, por la pirotecnia de las encuestas, y que está dejando de gestionar el país con una serie de situaciones que señalan que el Perú no está avanzando? Mire, quien tiene que dar su opinión sobre la posición del gobierno, precisamente, es la población. Pero nosotros no estamos en función de lo que determina esa encuesta. Estamos trabajando de manera responsable, pensando en el futuro del Perú. Ayer, ustedes son testigos de que el Ejecutivo, con todos los ministros, con el Ministro de Economía, el Premier y el Presidente de la República, ha presentado un plan de competitividad y productividad. Y yo mismo he presentado ante los empresarios, ante los gobiernos regionales, municipios, y el Poder Ejecutivo, el Plan Nacional de Infraestructura. Un plan que nunca se ha hecho antes en el Perú. Es primera vez que se hace una línea de ruta a seguir para realizar 52 proyectos que tienen una inversión de más de 99.000 millones de soles, que se van a llevar a cabo en los próximos 5 a 6 años. Estamos trabajando, estamos trabajando en el factor social. Gracias.